Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy les tengo una idea super linda para regalar a las personas que más quieran. Un detalle super original para decorar habitaciones. Necesitamos dos círculos de foami o goma eva escarchado de 5.2 de diámetro. Dos círculos de cartón de 5.2 de diámetro. Un círculo de espuma flex de 5.2 de diámetro. Ocho tiras de 0.5 x 6.5 centímetros. Cuatro tiras de foami o goma eva de 1 centímetro por 28 centímetros. Cuatro tiras de foami o goma eva de 1 centímetro por 28 centímetros. Una tira de 3 centímetros por 34 centímetros. Silicona caliente. Comenzamos. Pegamos los círculos de foami a los de cartón. Luego pegamos el espuma flex. Doblamos las tiras en la mitad y pegamos justo en el centro. Y luego las pegamos al círculo. pegamos la tira gruesa. Las tiras pequeñas las pegamos en forma de cadena. Pegamos en la parte de arriba. Cortamos un corazón de foami y pegamos a la jaula. Y ya tenemos lista nuestra jaula para poner lo que más nos guste para decorar nuestra habitación. O para regalarla con dulces. O con peluches a amigos, familiares, enamorados o a nuestra mamita querida. Para más ideas originales no olvides suscribirte a la vitrina de Patzín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!